Al entrar a las iglesias suele haber esas pilas de agua bendita. Aquí en San Pedro son gigantes. Pero esta pila, que tal vez ahorita por la contingencia no se usa, nos ofrece sacramentales. Los sacramentales son signos sensibles de gracias que la iglesia ha instituido y que depende de nuestro fervor y de nuestra devoción el que recibamos esa gracia. Pero cuando vas a misa, sígnate con agua bendita. Ahora no podemos usar las pilas, pero tal vez lleva una botella de agua y que te la bendiga un padre. Lleva un frasquito dentro de ti y sígnate con ella como señal de prepararte, de limpiar tu corazón para recibir mejor a Cristo en la Eucaristía. Soy el Paradolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones y feliz adiento.